Hola a todos, hoy vamos a tener un pasquino muy 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 especial y muy diferente, así que por favor quedaos con nosotros porque hoy vamos a hablar de los orígenes del arte. Primero tendremos una charla yo y mi hermano sobre el arte rupestre prehistórico y sobre quién empezó a hacer arte y para el final tenemos un invitado muy 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 especial, algunos los conoceréis desde el condensador de fluzo que nos hablará desde un sitio aún más especial, Ignacio Martín Lerma, que nos hablará desde la cueva del arco donde nos enseñará pinturas rupestres de verdad. Si queréis pasar a esa parte directamente están en los últimos cinco minutos del vídeo pero nos gustaría mucho que lo vierais entero, es un poco largo pero creo que os va a gustar mucho con suerte y que a lo mejor os levanta algunas preguntas que nos encantaría que nos dejarais en los comentarios. Por favor compartidlo a quien creáis que le interese y muchas gracias por verlo. Dentro vídeo. Hola hoy vamos a traer un pasquino un poco especial, veis que somos dos, a mí me conocéis, él es educo educo gratis, abajo pondré las redes de cada uno y bueno hoy queríamos hablar de una cosa que se aleja un poco de la temática principal del canal que es el arte pero a la vez tiene mucho 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 que ver con él porque queremos hablar de los inicios del arte en el estricto sentido de la palabra. Sé que muchas cosas necesitarían una definición como que es el ser humano, que es el arte, que son quizá más filosóficas que prácticas pero vamos a intentar desentrañar hasta dónde podemos trazar esas cosas. Antes de nada hola. Bueno yo he estudiado bellas artes entonces como artista me interesan estas cosas y él que como muchos sabéis es mi hermano hizo historia y tiene un interés especial por la prehistoria. Así que la primera pregunta es bastante evidente. Hasta hace poco a mí me enseñaron que el arte era como una de las expresiones más elevadas del intelecto humano pero hace poco pues nos vinieron a decir que había otra especie humana que eran los neandertales que hicieron arte. Entonces ¿cuáles son las primeras muestras de arte o quién fue la primera raza que empezó a hacer arte? Vamos a ver. Es una pregunta muy compleja que los arqueólogos, incluso los filósofos llevan decenas de años intentando contestar. Vamos a ver, dicho en un sentido estricto, la única especie que es capaz de generar arte somos nosotros. El ser humano moderno, lo que llamamos los humanos modernos. El homo sapiens. Sapiens. Digamos que hay una evolución de la que se conocen bastante bien los pasos desde un antecesor común en este caso nuestro nuestro pariente vivo más cercano que es el chimpancé y nosotros. Hay una serie de hay una serie de especies. Hay una serie de pasos evolutivos y un paso evolutivo muy cercano y en algunos casos paralelo a nosotros porque convivimos a la vez en el tiempo fue el hombre de neandertal. Sí, porque es importante. A lo mejor mucha gente tiene en mente ese dibujito del mono que va hasta el hombre pero la evolución no es así lineal. La evolución no es lineal. En general digamos que las especies se mantienen estables en sus formas, en sus características durante unos periodos de tiempo y luego hay un pequeño salto en el que como te digo cambian sus formas, cambian sus atributos y a eso los pues los genetistas, los biólogos y tal lo denominan una nueva especie, una especie diferenciada. Y en los últimos años la genética nos ha conseguido afinar el foco diciendo que hay, bueno en inglés me sale admixtures, es decir hay hibridaciones, es decir hay intercambios de material genético que se pueden hacer notar más o menos en el registro fósil o en el organismo hibridado pero que siguen perteneciendo sobre todo a una sola especie. Por ejemplo, los seres humanos portan hibridaciones con los neandertales. Es decir, seguimos siendo seres humanos modernos pero en determinados momentos de la historia se cree que hubo varios procesos de hibridación con los neandertales. También con otra especie prima hermana que se llaman los denisovanos, pero ya que estamos hablando del arte de los neandertales, que hay arqueólogos que arguyen que pudo haber arte neandertal, pues de momento nos vamos a centrar ahí. O sea, que hubo varios diferentes tipos de humanos conviviendo a la vez. Hubo varios tipos de humanidades conviviendo a la vez, efectivamente. Pero temporalmente los neandertales llegaron primero. Los neandertales, digámoslo así, durante miles de años, millones de años, el proceso evolutivo ocurre en África. Después hay una salida de África que acaba generando diferentes especies regionales. La que ocupa el espacio de Eurasia Occidental, y estamos hablando de los neandertales, ocupa un espacio que va desde Portugal hasta las montañas de Altai. ¿De acuerdo? En general, todo el proceso artístico que se atribuye por diversos investigadores a los neandertales está ocurriendo en lo que es Europa. Europa Occidental. También Crimea, por ejemplo. Pero bueno, sí. No son los aspectos más orientales del rango neandertal. ¿Vale? Pero también es cierto que Europa Occidental, como son países más desarrollados, más fáciles de visitar, con más instituciones de investigación, pues concentra esos descubrimientos. También es que Francia, Italia, España, son territorios muy montañosos. Que generan cuevas, que generan depósitos, que son más fáciles de localizar y de hacer perdurar en el tiempo. ¿Pero se han encontrado también en África? ¿África del Norte? No. Vamos a ver. Los neandertales no llegaron nunca a África. Ok. Hay una tierra de nadie en la que depende de variaciones climáticas aparecen los neandertales, luego los humanos modernos, luego son sustituidos esos humanos modernos por neandertales y finalmente ya vienen los modernos y siguen adelante hacia todo el mundo. Que es Oriente Medio. Bien. Oriente Medio, todo lo que es Israel, Jordania, Siria, Irak... Eso. ¿De acuerdo? Bueno. El caso es que digamos que lo que ha ocurrido es que lo que ha habido, por supuesto, diversos descubrimientos en el ámbito neandertal. Pero tanto esos descubrimientos físicos están vinculados a un cambio en nuestra percepción de los neandertales. Sí. Ha habido un viaje mental que hemos hecho nosotros los humanos modernos. Porque más o menos, ¿cuándo se definen los neandertales? ¿Hace 100 años? ¿Hace 200? Vamos a ver. Los neandertales se llaman así porque son descubiertos en un sitio concreto que es el Valle del Río Neander. Eso está en Alemania. Neandertal, Valle del Neander. Se le pone el nombre, esto ocurre muchas veces en arqueología, al primer sitio en el que se ve algo que es diferenciado, se le pone el nombre a todo lo que saldrá después. Entonces, para que nos hagamos a la idea, esa mitad del siglo XIX, más o menos, es en un momento en el que las teorías de Darwin se están expandiendo, pero no están universalizadas ni nada. Digamos que cuesta ver que hay otra humanidad. ¿Vale? Por ejemplo, salen esos restos de un hombre de Neandertal, un hombre distinto, y lo que dicen los expertos de aquel momento, pues claro, ellos se ajustan al paradigma del momento, de que sólo hay una humanidad. Dicen que es un cosaco que vivía a caballo, que por eso tiene esas deformidades, que estaba enfermo, que por eso tenía una serie de deformidades. Pero si nosotros viésemos un Neandertal por la calle, ¿sería muy diferente a nosotros, físicamente? Sería bastante diferente. Es decir, bueno, digamos que nosotros tenemos varias coloraciones de piel o varias complexiones físicas entre los humanos modernos, pero este es un poco más. Tendrían una caja torácica muy amplia, tendrían una frente muy corta, unos arcos supraciliares, unas cejas, vamos a decir, el aparato óseo de las cejas lo tendrían muy desarrollado, tendrían una estructura de cabeza un poco diferente, el mentón no lo tendrían, no lo tendrían, tendrían una cara... O sea, remetido hacia adentro. Tendrían una nariz muy poderosa. En fin, digamos que son unos detalles que... Pero físicamente serían más fuertes. Sí. Ellos serían bastante fuertes en comparación con el humano medio, el humano moderno. Cuando digo humano, quiero decir humano, el moderno. ¿De acuerdo? Pero se vestían... Sí. Absolutamente. Claro. Ahí empezamos a ver que eran inteligentes. Efectivamente. Efectivamente. Ahí, digamos, hay varios pasos que nos llevan a considerar la posibilidad de que hagan arte. ¿De acuerdo? Yo quiero contar dos. Al principio es a finales del siglo XIX, principios del XX, se descubre un espécimen neandertal, un hombre mayor, muy afectado por condiciones médicas. Tan afectado que no hubiese podido sobrevivir por sí mismo. ¿Vale? Este se llama el esqueleto de Chapelle-aux-Sens. Se descubre en Francia. Y este es el primero que nos hace pensar que son seres que viven en grupo. Que son seres solidarios. Que son seres... Que cuidan de los suyos. Que cuidan de los suyos. En general, todos los primates superiores africanos, de los que salen todos los australopitecos, todo el género homo, los neandertales y los sapiens modernos, viven en grupo. Por supuesto que es gente que vive sola, pero la estructura social es en grupo. Sí. ¿Vale? Pero bueno, esto ya es una cosa que hace que empiecen a tener humanidad. Sí. Rasgos de humanidad. Rasgos, digamos, buenos. Sí. ¿Vale? Bueno, eso ocurre a finales del XIX. Después, en el año 1975, aparece en Irak un esqueleto en una cueva. Se le llama Sanidar V. La cueva de Sanidar en Irak. ¿Qué ocurre con esto? Que hace correr ríos de tinta. Pues que tanto por la postura del cuerpo, como por análisis palinológicos de polen, se ve que hay polen en el suelo y que hay polen muy arracimado en determinados sitios. Y se piensa que es un enterramiento en el que se han depositado flores al enterrarle. Claro. Eso significa que tienen un conocimiento abstracto y tienen un ritual de enterramiento. Claro. Es un universo simbólico. Claro. Es un pensamiento a larga distancia. Es un... La vida no es solo lo que ves inmediatamente. Sí, pero también que hayan escogido flores y no otra cosa, significa que también tienen una percepción de los colores y de la estética... Efectivamente. Que parecida a la nuestra en ese sentido. En ese sentido, sí. En ese sentido, sí. O sea, querían poner algo bonito en el muerto. ¡Oh! Algo así. Querían despedirle con algo bonito. Claro. En la naturaleza normalmente los colores son bastante modestos por camuflajes, por cosas. Una flor no. Claro. Entonces, eso hace avanzar en la siguiente etapa. No solo son una humanidad más solidaria, más integrada y tal, sino que ya tienen un pensamiento simbólico. Claro. Es lo que les hace tener... Porque ellos también hacían herramientas. Sí. Vamos a ver. Las herramientas nacen antes de los neandertales. Claro. Ellos tendrán su propia industria, se le llama así, al conjunto de utensilios que crean y utilizan. Ellos tendrán su propia industria, su propia industria lítica de piedra y ya empezamos a encontrar en determinados sitios industria de madera. Sí. ¿Vale? No hay nada que, en este momento, le vincule al arte. ¿Vale? Sí, pero... ¿Cuál es el primer homínido que empieza a hacer herramientas? El primer homínido, creemos, pensamos que es uno que se llama Homo habilis. Hay un momento de la evolución en el que de los australopitecos se pasa al género Homo. Esto implica un cambio muy grande tanto del esqueleto, como del cráneo, como de los comportamientos. Por ejemplo, la utilización de herramientas, de herramientas líticas y de otras que no podemos decir porque no nos han llegado, pero simplemente... Sí, pero es un principio del pensamiento abstracto. Sí. Que ves una piedra y dices, esto puede convertirse en algo que corta. Efectivamente. Pero que no podemos considerar todavía como arte como lo entendemos nosotros ahora. Todavía no. Son aparatos que son puramente utilitarios. Bien. Pero, bueno, volvemos a los neandertales, que son más parecidos a nosotros. Por ejemplo, ¿tienen estructura física que pueda llevar a pensar que podían hablar? Sí. Vamos a ver. En los últimos años se han descubierto, pues, por un lado, un hueso ioides. El hueso ioides es un pequeño hueso que tenemos aquí, acoplado a la faringe, que nos permite articularla para articular sonidos. Es decir, se piensa. O sea, los neandertales están capacitados para hablar, para emitir sonidos. Pensamos que es un rango más limitado que el humano moderno, pero ellos podían hablar. Además de eso, vinculado a los cerebros, pues, se le han hecho tags a los cerebros, se le han hecho diversas técnicas para ver el cerebro por dentro. No es la cicatriz, es la forma que deja. Sí, la cavidad craneal. Efectivamente. Y tenemos localizados algunas zonas que son compatibles con el área del lenguaje moderno. Obviamente, nunca podremos saber si tenían canciones o cosas así, pero tampoco lo podemos descartar. No podemos descartar. Claro. O sea, no hablamos solo de las artes plásticas, sino también música. No podemos decir artes escénicas, pero podían tener sus rituales con ritmos, con danzas, con cosas así. Digamos que esa es la batalla ahora. ¿De acuerdo? Como te digo, las cosas simbólicas son mucho más etéreas que un aparato de pedernal que utilizamos para deshuesar un animal. Que eso es puramente utilitario y de momento no hay arte en esos bloques de piedra. Pero, por ejemplo, ¿decoraban sus ropas con conchas, con flores, con algo que se haya encontrado o de momento no se puede decir ni sí ni no? Bueno, todo eso vendrá después. De momento no se puede decir. No se puede decir. Se habla de, por ejemplo, el color ocre. Es decir, piedras muy rojizas que tú puedes, bueno, las puedes pulverizar, mezclar con grasa, mezclar con agua, esparcirla para hacer pinturas murales. Eso sí. Y a eso es a lo que voy ahora. Porque, claro, lo que entendemos por arte rupestre, a la gente se le viene, pues, los bisontes de Altamira o los caballos de Lascaux o cosas así. Pero, claro, tenían algo parecido, conocían los colores, conocían... Vamos a ver, tenemos... Hay que tener en cuenta una cosa, y es que en el arte o hay arte o hay ausencia de arte. Voy a decir algo que a lo mejor a un artista le puede sonar a chino, pero digamos que el monito que hace un niño dibujando... Sí. ...entre comillas, ¿eh? Para un arqueólogo no se distingue de la Capilla Sistina. Ok. Es decir, o hay arte o no hay arte. Luego se desarrollará, tendrá sus líneas, tendrá sus estilos, tendrá su refinamiento y su perfeccionamiento. Pero en este debate, o hay arte o no hay arte. Entonces, la pregunta es clara, ¿los neandertales tenían arte? Bueno, vamos a ver. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta en la arqueología, y es que una tesis, una afirmación extraordinaria, necesita datos incontrovertibles. ¿De acuerdo? Entonces, en los últimos años se están proponiendo una serie de... bueno, de concreciones, vamos a llamarlas así, ahora vamos a hablar de ese tipo de cosas, unas que son las pinturas rupestres, pero no son las únicas, que algunos investigadores dicen que son arte. Vamos a ver en qué consisten, y ahora te voy a decir lo que dicen los que no es arte. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ha habido un equipo investigador que ha estudiado la Península Ibérica. La Península Ibérica es importantísima en el mundo de los Neandertales, es el último lugar de la Tierra en el que existen. Ok. Se les va sustituyendo por humanos modernos hasta que hay un periodo en el que ya solo quedan en la Península Ibérica. O sea, los más modernos son los que quedan en la Península Ibérica. Los más recientes son los de la Península. Bien. Entonces, ha habido un equipo que ha investigado y ha descubierto pinturas que atribuyen a los Neandertales. ¿Qué son pinturas que atribuyen a los Neandertales? Pues una serie de ideogramas, una serie de líneas, puntos en tres cuevas. Tres cuevas que están en la Península Ibérica. Pero no un dibujo complicado de una persona con ojos, manos y pies. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que hay quilar muy fino. Sí. Hay, por ejemplo, una cueva. Se llama la Cueva de la Pasiga. Está encantado. ¿Vale? Esta cueva tiene un ideograma. Se le llama la escalera. Son trazos. Son trazos. Dentro de dos de esos trazos, vamos a decir que esos trazos hacen celdas. Ok. Dos de esas celdas tienen unas líneas de animales. Ok. O sea, se puede distinguir, se puede interpretar que son animales. Se puede interpretar que son animales. Ok. Bien. ¿Qué ocurre ahora? Como digo, una afirmación extraordinaria necesita pruebas incontrovertibles. Sí. ¿De acuerdo? Bien. Eh... Las pinturas rupestres son formadas por elementos inorgánicos. Sí. Es decir, no nos vale el carbono catorce. Hay una datación que se llama de uranio torio, que mediante una serie de procesos químicos se puede decir cuándo se hizo un... Ok. Un... Estrato. Sí. O al menos, por ejemplo, en este caso, cayeron una serie de depósitos encima de las líneas, de las líneas del ideograma, pero no de los... no de los animales. Entonces, recuerda, evidencia incontrovertible. ¿Vale? Mmm. Por ejemplo, lo que te decía de las cuevas de España. Mmm. Eh... Mediante esa datación de uranio torio, se ha visto que en tres cuevas podría haber dataciones que son de hace más de 60.000 años. Cuando los humanos modernos llegan a la península hace unos 40.000 años. O sea, que serían previos. Serían previos y, por lo tanto, neandertales. Sí. Ya lo tenemos, ¿verdad? Sí. No. Ok. ¿Por qué? Vamos a ver. Hay una serie de procesos químicos que se llaman lixivación. Ni idea. ¿Eso qué significa? Significa que ese proceso químico puede alterar el reloj de ese uranio torio. O sea, que puede dar una falsa lectura. Puede dar una falsa lectura más antigua que lo que de verdad sería. Ok. Entonces, los arqueólogos descartan las figuras simbólicas de los animales porque no tienen ese depósito que sí que cayó tapando un poco de la línea. Claro. O sea, se preservó lo que había debajo y encima pusieron algo. O sea, tienes algo que puede datar, que te da una fecha límite de esto que cayó hace tanto, por lo cual lo cae debajo porque lo está tapando. O sea, puede ser anterior. También puede ser que una misma cueva fuera utilizado por ambas razas. Por supuesto. Por supuesto. O sea, que no es tan fácil decir esta cueva es tal y esta cueva es pascual. En este caso, esas tres cuevas son de un momento en el que no existieron modernos en la península hasta miles de años después. Pero recuerda la lixivación. Sí. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Debido a eso, es muy posible... O sea, eso salió, por ejemplo, esta noticia salió en 2018 y no se ha vuelto a dar. Ok. Es muy posible que ese equipo investigador esté buscando pruebas adicionales diciendo que no haya lixivación. Claro. O sea, ese es el paso que sigue la ciencia. ¿Me pones un problema? Tengo que resolverlo. Si no, se descarta. Bien. Ahora estamos en ese caso. Te pongo otro ejemplo. También en la península, pero en Gibraltar, está la Cueva de Gorham. ¿Vale? Tiene un nombre inglés por Gibraltar, como tiene que ser. Entonces, allí no hay pinturas. Ok. Allí lo que hay son unas indentaciones en la roca. ¿Vale? También como una especie de ideogramas, de unas líneas cruzadas, tal, que dice... Algunos investigadores dicen que eso es arte. Mientras que otros dicen... ¿Pero eso está claro que es Neandertal? Sí. Esas sí están claras que son Neandertal. Yo lo que te estoy diciendo... Lo que pasa es que no se sabe si es arte o no es arte. A ver, yo todo esto que te estoy diciendo, ¿vale? No son entornos compartidos. Son entornos cronológicos que son puramente Neandertales. Ok. ¿Vale? Lo que pasa es el uso. ¿Vale? Tienen problemas cronológicos, tienen problemas de utilidad. Claro. Pero digamos que... Porque unas marcas se pueden generar por el uso de otra cosa. Efectivamente. Puedes estar jugando ahí la lanza, la punta de lanza, y como ya tienes la indentación ahí, pues sigues porque... Porque es más fácil. Bien. Por ejemplo. Entonces, digamos que necesitas esa prueba incontrovertible. ¿Te acuerdas que te dije hace un rato lo del enterramiento en Irak? Sí. Bueno, pues se ha descubierto en la estructura de tierra de esa cueva que había diferentes cuevecitas, diferentes madrigueritas, utilizadas por roedores locales, que lo que hacen es acumular para el invierno un montón de semillas, flores, tallos, plantas, que pueden hacer que en un lugar pequeñito haya muchos tipos de polen que se queden ahí. Con lo cual, ahora se piensa que podría ser, en vez de un enterramiento con toda esa parafernalia simbólica, algo muchísimo más natural y muchísimo más simple. ¿Estamos más cerca o estamos más lejos de que haya arte neandertal? Evidentemente estamos más cerca. ¿Vale? A día de hoy no hay arte neandertal. O sea, no se puede afirmar categóricamente que pintasen en cuevas o que decorasen sus ropas. Efectivamente. Digamos que estamos en el camino de poder afirmarlo o desmentirlo y eso es algo muy importante. ¿De acuerdo? También una pregunta que creo que es pertinente es ¿el humano moderno ha tenido arte desde el principio? ¿Que se sepa? Ahora, vamos a ver, vamos a ver, es muy interesante. Eso también es muy interesante. El humano moderno surge hace unos 300.000, 200.000 años en el planeta, en África. ¿De acuerdo? Y hay una especie de vacío. Digamos que las pruebas genéticas apuntan a 300.000 años, los fósiles a 200.000. O sea, ya tenemos un periodo que es un tercio de la historia humana que dices ¿qué está pasando aquí? Que no se sabe lo que hay. Segundo, los primeros fósiles de humanos que tenemos son demasiado variables. La variabilidad que hay de formas es mucho mayor que la que hay a día de hoy. Como te digo, contando con todos los grupos humanos alrededor del planeta que han vivido diferentes cosas y se han adaptado a ellas. Bien. Además de eso, estamos viendo que la industria lítica de estos humanos modernos, de esta primera fase, apenas cambia respecto a los humanos anteriores. Hay lo que se llama la revolución del comportamiento moderno. Pero podría ser que un grupo aprendiese del otro. Hombre, por supuesto. Claro. Por supuesto. De hecho, hay una industria lítica, volviendo con los neandertales, una industria lítica en Europa, que se llama el Châtelperroniense. Ok. Yacimiento Châtelperron. Lo que te decía antes de que un yacimiento... Bien. Estupendo. Pues se descubre en el sur de Francia una serie de innovaciones que vienen del paleolítico medio, de los neandertales, pero que han cambiado. Y justo coincide con el período de contacto con los modernos. Ok. O sea, que podría ser un camino de ida y vuelta, porque tú mismo has dicho que hay hibridación o posible hibridación entre neandertales y como sapiens sapiens, pero pudiera haber, podría haber cierta comunicación o podría haber cierta imitación. Yo, y esto es persona mía, yo soy más partidario de la imitación. De la imitación. O sea, no es que conviviesen todos juntos en un pueblo. No lo pienso así. No lo pienso así. O sea, y no se han encontrado... Digamos que los paquetes culturales de los humanos modernos que van llegando a las zonas neandertales son demasiado diferentes al paleolítico medio. Ok. Y como te digo, van siendo sustituidos. Ajá. En el caso del chatelperronense, podemos pensar que ahí aguantaron lo suficiente como para llegar a copiar algunas cosas. Pero en ese punto de la historia, ¿nosotros no somos tan diferentes de lo que eran esas personas o sí? Sí lo éramos. ¿En qué sentido? Vamos a ver, te voy a poner un ejemplo. Los últimos neandertales se... Bueno, antes se pensaba que eran 30.000 años. Ha habido una recalibración del carbono 14 que los ha echado más para atrás. Es decir, que se extinguen antes. Pero bueno, te pongo un ejemplo. En la República Checa, en Rusia, en determinadas partes de Europa, hay ya escultura. No sé si te acuerdas de las venus paleolíticas, el hombre león, las cabezas, cabezas de ahí, una cabeza de una mujer, una que es un poquito más indeterminada, los mamuts tallados, los estos, ¿cómo se llaman? Los de las flechas, esto que tiene un agujero. Bueno, no me salió ahora. El caso es que ya es una cosa muy desarrollada. Lo que hablamos de... O sea, que es claramente arte. Y arte, ¿cómo lo entendemos ahora? Es claramente arte. Las pinturas, los relieves de animales... Ya es algo que es absolutamente simbólico, que te está llamando a otra cosa. A otra cosa. Es arte. De hecho, nosotros lo reconocemos 30.000 años después. Y está, como digo, ya muy desarrollado. Muy desarrollado. En otras partes del planeta, en Sumatra, en lo que hoy es Indonesia, se han visto pinturas rupestres de hace, no sé si 130.000 años. O sea, muchísimo antes que hubiese... O sea, muchísimo antes del contacto con los neandertales. ¿Vale? Con los neandertales de la península. Ahora, que estamos hablando de esa especie, de los neandertales... A ver... La vividencia es seria. Sería poca y muy fragmentaria. Ok. Muy fragmentaria. Y a día de hoy, ninguna es de esa incontrovertibilidad. O sea, ninguna es conclusiva. Todavía no. Porque es que... Es que eso es portada de Science. Ok. O sea, el que descubra eso... No, no hay un premio Nobel de arqueología, pero la portada de Science es un buen equivalente. Ok. O sea, que sabemos que el arte de los seres humanos nace relativamente pronto. Así es. Pero no podemos decir categóricamente a qué grupo humano lo crea. O sea, sabemos que nosotros lo desarrollamos y que es parte de nuestra herencia cultural, ¿sí? Pero que podrían haberlo tenido otros grupos humanos. En teoría. A ver, ahora mismo estamos abiertos a esa expectativa. Claro. Como te digo... Porque antes era como descartado. Antes era descartado. Al principio era descartado. Yo cuando te he ido contando estos hitos... ...es porque ha sido un viaje paralelo de ellos y nosotros. Y continúa el viaje. Ellos han sido el espejo de la humanidad. Nos hacen pensar quiénes somos nosotros y de qué eran capaces ellos. Esta percepción ha ido cambiando con el tiempo. Ha ido cambiando. Por eso te digo que estamos a las puertas de dar una contestación clara a esta pregunta, pero de momento no. Y otra... Una última pregunta que a lo mejor es demasiado abstracta, pero... Sabemos que hacían herramientas, pero podían tener herramientas rituales, o sea, no funcionales, que pudiera tener una carga simbólica. Igual que nosotros tenemos uniformes con sables que no sirven para luchar y cosas así. ¿Podrían ellos tener armas o herramientas como símbolo de estatus? O de momento eso no se puede decir. A ver, el estatus y el arte es otra cosa. No, desde luego. Pero que llevase más allá la capacidad simbólica y que empezara no solo a buscar la utilidad, sino algo más. A ver, también hay un estudio que dice que en un yacimiento se encontraron determinados huesos de pájaro, de determinadas especies que podría hacerlo compatible con sacarle las plumas y ponértelas y usarlas como adorno. ¿Vale? Eso también ha sido rebatido por otros arqueólogos. O sea, que es un diálogo continuo. Es un diálogo continuo. Y me imagino que cada vez que surge una nueva técnica, un nuevo proceso, una nueva genética... Se revisa todo. Claro. Se revisa todo. Ya digo que, bueno, pues una simple recalibración del carbono 14 llegó a ver que el periodo de contacto entre modernos y neandertales era mucho más estrecho de lo que se había pensado. Eso nos lleva a pensar, pues, cómo fueron sustituidos. Nadie lo sabe. Nadie puede poner... Y ya... No hay dos esqueletos, uno no moderno y uno enzarzados en una pelea. O no hay una evidencia ni a favor ni en contra. Todos pueden sostener su teoría. Pero sí que es cierto que, bueno, pues, por ejemplo, cuando el humano moderno ha salido de su territorio ancestral y ha alcanzado otras partes del planeta, mucha de la megafauna se ha extinguido. Y que en determinado momento había neandertales, denisovanos, hombre de flores, homo erectus, el hombre de luzón, el luzoniensis, y ahora no hay nada... O sea, solo quedan humanos sapiens sapiens como nosotros. Y eso te hace pensar... ¿Y cuánto de neandertal quedan nosotros? Se ha calibrado un poquito. Se ha calibrado un poquito. Al principio decían que entre el 1 y el 4%. Digamos que es una mezcla estable. Ya ha habido tanto tiempo y tantos intercambios entre unos y otros que ya es una cosa siempre igual. Esto... Esto es para todos los humanos que no son subsaharianos. Da igual que sea un esquimal, que sea un europeo, que sea un australiano o que sea un chino. Pero no uno que sea subsahariano. ¿Por qué? Porque los subsaharianos no salieron de esa zona. O sea, tuvieron menos contacto. Efectivamente. Claro. O sea, se difundió por allí pero no volvió para allá. No volvieron para allá. Ah, vale. O no volvieron en cantidad suficiente como para dejarlo por allá. Se piensa que, bueno, pues hubo varias hibridaciones. Varias hibridaciones. Algunas de ellas sabemos que no han llegado hasta nosotros. Por ejemplo, se descubrió el esqueleto de un niño mixto en Portugal. Que al ser un niño no dejó descendientes. Se ha descubierto el esqueleto de Oase 2. 2 porque es el segundo del yacimiento de Oase en Rumanía. Que se sabe que era de... Bueno, pues entre 4 y 6 generaciones la hibridación había sido hace eso. O sea, no hace 30.000 años. O sea, hace 4 o 6 generaciones. Y tenía un tanto por ciento muy superior al que tenemos nosotros ahora. Pero, sin embargo, la parte moderna de ese individuo ha permitido saber que ese linaje no ha llegado hasta los europeos modernos. O sea, digamos que la evolución tiene... Bueno, la evolución y las hibridaciones tiene como un árbol con muchas ramas. Que algunas crecen más y otras menos. Crecen más. Por ejemplo, la que sí que llegó hasta nosotros. Se habla de un evento de hibridación en aproximadamente Oriente Medio. Hace más de 100.000 años. Otro que afectaría a poblaciones del este de Asia. Pero no a las euroasiáticas occidentales. Y luego, por ejemplo, los denisovanos sí dejaron... Que los denisovanos, para el que no lo sepa, ¿de qué región estamos hablando? ¿De qué país? Es una buenísima pregunta. Los denisovanos se van así por la cueva de Deniso. Es decir, una falange, un huesito de una mano, tuvo ADN que se pudo extraer. Y se vio que estaban emparentados con los neandertales sin ser lo mismo. O sea, que es un descubrimiento relativamente reciente. Es muy reciente. Y durante varios años, ese era el lugar del mundo donde había denisovanos. Que está por Rusia. Está por Rusia. Está por la Siberia, que hoy día pertenece a Rusia. Hasta que se ve que se juntaron con poblaciones melanesias. Esas poblaciones que son... O sea, muy lejos. Que son de tez muy negra. Que están en determinadas islas del Pacífico. O sea, que llegaron hasta allí. Acabaron ahí. Sí, bueno. Pero no es cerca. Esas poblaciones modernas, después de hibridarse, llegaron hasta ahí. ¿Cuál es el viaje que han hecho desde Siberia hasta tal? Hace uno o dos años, los chinos están empezando a publicar restos de denisovanos. Se habla de una quijada. Una quijada en el Tíbet. ¿Vale? Entonces, claro, es que estamos hablando de restos denisovanos de una cuba en Siberia y una quijada en el Tíbet. O sea, que de momento no podemos decir nada de ellos socialmente. Nada de nada. O sea, tenemos la genética y ya. Son mucho más fantasma que otras especies incluso de australopitecos de hace millones de años. O sea, tenemos mucha más información de los neandertales en este caso. Muchísima más. Claro. Y muchos más restos. Y muchos, muchos más. Eso nos permite llegar a estas conclusiones, estar jugueteando con estas posibilidades. Pero, como digo, todavía nos falta la prueba incortora o vertible. Se está apuntando, por ejemplo, estas mitas pintadas de rojo, esta pintura mural, las indentaciones que se hacen en determinados sitios. Pero, claro, siempre hay alguien que puede decir, es que esto tiene esta explicación. Sí. Entonces, es un diálogo apasionante que se va renovando con el tiempo. O sea, que cada nuevo descubrimiento puede añadir mucho más conocimiento. Mucho más conocimiento porque es un descubrimiento y porque permite revisar lo que había. Claro. Entonces, es muy importante. Yo creo que estamos, ya digo, más cerca que nunca. Sin que la pregunta se haya cerrado. Y que la pregunta no se haya cerrado diciendo que los neandertales eran lo suficientemente simples o básicos como para no tener arte, es la respuesta más importante. Todavía no se ha cerrado la pregunta. Todavía hay partido, digamos. Vale. O sea, que nos quedamos con que podría ser que sí, tanto como podría ser que no, pero lo más importante es que se está investigando sobre ello. Se está investigando sin haberse cerrado. Y que en la península ibérica, porque mucha gente que nos ve, pues viene de España, de Portugal, o son españoles que han salido fuera, digamos que es un campo de juego bastante importante en esta investigación. Efectivamente. Digamos que las características geológicas de muchas partes del suelo de Francia, del sur de Francia y centro de Francia, además de muchas partes, Cornisa Cantábrica y se están descubriendo otros lados en otras partes de la península, hacen que esa preservación fuese posible y se esté investigando muchísimo, dando muchísima información que, como digo, se va renovando cada pocas décadas y con nuevos descubrimientos tecnológicos. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado mucho. Espero que, a pesar de que se ha salido un poquito de los temas que solemos tocar, de pintura, escultura, arquitectura normales, os haya gustado. Y nada, es un placer haberte tenido otra vez en el canal. Y, por favor, apuntaos, dejadnos todos los comentarios, todas las preguntas, de verdad nos las leemos todas. Y muchas gracias por haber durado hasta el final. Hasta luego. Mi nombre es Ignacio Martín Lerma. Soy profesor de prehistoria de la Universidad de Murcia. Y me encuentro aquí para hacer una reflexión a raíz de la conversación entre Luis y Fernando de Pasquino. Estoy en la Cueva del Arco, un enclave excepcional cargado de prehistoria, un yacimiento arqueológico con una gran secuencia que nos está aportando muchísimos datos acerca de cómo fuimos hace muchos miles de años en el sureste del territorio nacional. Si hay algo inherente a nuestra especie son las imágenes. Desde la prehistoria, las imágenes son conceptos que se han quedado grabados y perpetuos en el tiempo. En el Paleolítico, la manera de dejarlos registrados hasta nuestros días ha sido pintarlos o grabarlos en las paredes de cuevas como estas. Se han convertido en verdaderos iconos. Yo creo que las representaciones de la prehistoria son verdaderos leitmotiv de nuestra existencia y nos han ayudado también a entender cómo pudieron vivir o darnos pistas de cómo pudo ser nuestro pasado más remoto. El arte prehistórico está de total vigencia en nuestros días. No hay nada más que ver cavidades como Chauvet, Lascaux o Altamira que han tenido que ser reducidas en su aforo de visitantes por la gran cantidad de expectación que se genera siempre en torno a ellas. Y eso que no sabemos realmente qué significan las pinturas. Estas pinturas son de unas cronologías muy elevadas, muy antiguas y eso hace que el significado se haya perdido al llegar a nuestros días. Pero aún así nos siguen apasionando, nos siguen interesando y nos siguen generando ese misterio y esa gana de descubrir cómo fuimos hace miles de años. Como arqueólogo que soy me interesa muchísimo el comienzo de las cosas, el origen, las primeras veces. Y en esto el arte no podía quedarse atrás. Una de las obsesiones que tenemos los que nos dedicamos al estudio del paleolítico es cuándo surgió el arte. Y últimamente estamos viviendo un auténtico debate de toda la actualidad en quiénes fueron los primeros artistas de la historia. Hasta el momento la palabra arte ha ido siempre ligada a humano moderno, al conocido como sapiens. Actualmente estamos en un debate efervescente que nos ha retrotraído mucho en el tiempo y que nos ha puesto como protagonistas también a los neandertales. Los nuevos sistemas de datación nos están abriendo los ojos en este sentido. A partir del año 2012 vamos ampliando y dejando atrás técnicas como la terminoluminiscencia y nos adentramos en nuevos campos de estudio. Por ejemplo, el que nos ofrece el uranio torio. Un aspecto muy importante en este tipo de dataciones ha sido la disminución enorme que se ha producido en la recogida de la muestra. Hemos pasado de 5 gramos a 0,01. Y esto nos ha ofrecido grandes resultados en cuevas de aquí, del territorio nacional. Como puede ser la Garma, Castillo, Tito Bustillo o la Fuente del Trucho. Y en esta línea llegamos a 2018, cuando en la prestigiosa revista Science se publica un artículo en el que las cronologías confirman que el arte ya no es una cuestión única y exclusiva del humano moderno, sino que pudo ser realizada por las manos de los neandertales. Las cuevas principales y protagonistas de este artículo fueron Maltravieso, La Pasiega y Ardales. Y esta idea no es una locura. Los que nos dedicamos al estudio del Paleolítico sabemos que los neandertales no eran para nada diferentes a nosotros. Hacían estructuras internas dentro de las cavidades, como por ejemplo en Bruniquel, en el suroeste de Francia. Hacían grabados en el suelo, por ejemplo en la Roca Madre de Gorams Cave. O conocemos, sobre todo aquí en Murcia, adornos colgantes de época musteriense, que es la del neandertal. Por lo cual, este simbolismo no podemos separarlo y decir que es algo exclusivo del sapien o del humano moderno. La mayor parte del arte parietal y mueble del Paleolítico pertenece al último periodo, al maddaleniense, ubicado entre hace 22.000 y 15.000 años. Aquí, en la Cueva del Arco, también tenemos pinturas de esa cronología maddaleniense. En concreto, estas dos cabras, que son dos cabras muy especiales. ¿Por qué? Porque están pintadas de manera frontal y no de manera lateral, como en la mayoría de las cavidades de otros lugares. En esta pequeña hornacina, no solo tenemos las dos representaciones de cabras, sino que también tenemos otros elementos, más de tipo geométrico, que añaden importancia a este peculiar lugar. Nos encontramos en otra cavidad del conjunto de la Cueva del Arco. En este caso, las pinturas que aquí albergan no son del maddaleniense, sino que son del solutrense, más antiguas, desde hace 26.000 a 23.000 años. Entre los diferentes motivos que se encuentran en las paredes de esta cavidad, destacan dos principalmente. Uno de ellos es esta cabeza de caballo. Se trata de una representación de una cabeza de equido naturalista y pintada de una manera muy simple en tonos rojizos. Aquí terminaría la línea cérvico-dorsal, las dos orejas, el morro y el arranque del cuello. La otra figura es una cierva de mayor tamaño, pintada en tonos, esta vez, más anaranjados. Toda esta línea sería la línea superior del bico-dorsal. Por aquí estaría la cabeza, el arranque de la pata delantera, el vientre y el arranque de la pata trasera. Espero que hayáis disfrutado este vídeo tanto como lo hago yo trabajando en un contexto como este. Ha sido un placer abriros las puertas de la cueva del arco y mostraros su fascinante arte prehistórico. Como siempre digo, nos vemos en las mejores cuevas. Gracias. 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 Gracias.